¿Qué tal sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos al gimnasio de Ciudad Café El día de hoy pequeños, tenemos un unboxing muy bonito Todos los unboxings son bonitos porque pues ya saben, cartón nuevo Tenemos esas latitas de Evolution, son los Teen Hero Ya abrimos la de Ombreon, pueden ver el video por ahí en la descripción o checarlos ahí antes de este videito para que vean lo mal que nos fue, tenemos una nueva opción con el Silvion B Están muy chistosas estas latas Son de un material medio maletón pero como decoración están bien chulas Es como que foil todo el tiempo y obviamente si les gusta Silvion B pues esta latita es para ustedes Vamos a ver qué contienen estas cajitas pero antes vamos a darle gracias a los amigos de Canto Cards Chicos, recuerden que para sus necesidades de cartón de Pokémon, Digimon y Dragon Ball Super los amigos de Canto Cards tienen preventas las expansiones más nuevas y producto para proteger sus cartas con el código MELTERREDV5 tienen un 5% de descuento en su primera compra así que aprovechenlo Sigue numeraciones abajo Canto en el chat si están ustedes en Twitch y si no aquí abajito en la descripción del video si están en Youtube Muchas gracias a los amigos de Canto Cards por ayudarnos a conseguir estas latitas Vamos a ver qué contiene Primero que nada Tiene una carta foil que podemos ver aquí que es Silvion B Tiene 5 sobres de Pokémon que veremos qué sobres nos incluye y el código para tener esta cartita en Pokémon TSG o online o TSG live Ahora sí que le estamos tirando a diferencia de otras promocionales a que los sobres vengan buenos porque si no me voy a molestar Recuerden chicos esto lo grabamos en vivo en Twitch así que si se quieren caer al canal de Twitch aquí abajito en la descripción del video van a encontrar todos los links También el link a la suculenta A la suculenta cuenta de nuestro editor Loquito Gracias Loquito por ayudarnos a editar estas cosas Tenemos la promo de Silvion 5 sobrecitos y básicamente eso contiene esta lata Ni más ni menos Saben a lo que le están yendo Hagan de cuenta que se están comprando 5 sobres y les va a traer una latita y una promocional Ponemos a su respectivo Protector Y ok Wait, esperen, sentí algo aquí Tiene un cartoncito pegado pero en realidad no trae nada Tenemos 5 sobres 2 de Brilliant Stars 1 de Fusion Strike 1 de Volving Skies y 1 de Chilling Rains Van en este orden Tenemos otras 2 oportunidades para sacar a el Charizard o el Arceus Vista Por el momento no hemos tenido mucha suerte con las latas Han salido cosas interesantes pero ninguna de las que queremos a gritos Vamos a empezar con el Volving Skies Así que deséenme suerte ¿Qué queremos de Volving Skies? Me parece que es Rayquaza VMAX El Snorlax No me acuerdo si sale aquí el Snorlax Full Art Hay varias cositas interesantes 2, 3, 4 Lo importante es que salen cosas lindas ya a estas alturas del partido Energía Full Face Guard Rescue Carrier Boost Shake Woobat Time Pool Eevee Psyduck Cutiefly Hoppeep Y la última cartita es No es Full Art Talon Flame Ahí está Ahí está Salió el Talon Flame que estábamos platicando hace rato Salió que porque ¿Tienes uno Melter? Sí, sí tenemos Vamos ahora con Chillin' Reins Qué suerte que estábamos platicando de esa carta hace un ratillo aquí en el stream Chillin' Reins ¿Qué queremos de Chillin' Reins? Las aves legendarias en marco dorado si no es mucho pedir Los VMAX también nos hacen falta varios me parece Y bueno, los códigos chulos para que para que juguemos online Son 4 Va a salir una Espérense Melter la cajeteó Si la siguiente no es energía Sí Esta debe ser la energía Sí Van a salir unos decks preconstruidos de Ice Rider Calyrex y Shadow Rider Calyrex Les recomiendo aunque sea el de Ice Rider se ven muy interesantes Es el primer los primeros mazos preconstruidos que tienen 3 de nivel 3 para competitivo Ok Sarina y la última carta es no fue Ice Rider Griden rata rata fea rata gorda y fea chale tenemos una rara fuel al menos así que ahí va ahí va ahí va Fusion Strike aquí queremos Mew Mew B o Mew B Max y Full Arts ya saben esas siempre son bien recibidas 1,2,3,4 ahora sí las contamos bien ¡No! Melter ya la regué vamos para acá a ver si esperemos que esa sea la energía y no sea la rara hoy es el día de cajetearla Eldegross perdón es un nuevo setup la energía aquí empezamos ese era un common Power Tablet Ikumuku Heliopo Tile Maril Muna creo que el micrófono lo tengo que poner aquí arriba para que no me tape las cartas Meowth Plossal Onix Foilcito y la última carta es esto es Fusion Strike así que queremos ¡Oh! brilla 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 la orilla brilla mucho la orilla Mew 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 Oh Bulldoom VMAX Ok 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 estamos bien ya salió el primer VMAX de hecho hace combo con este muchachón que abriremos en streams próximamente ahí nos salió algo que brilla bonito en Fusion Strike recuerden que en septiembre hay rotación de cartas así que de preferencia compren si van a estar comprando Pokémon chicos compren de Battle Styles en adelante más que nada Brilliant Stars y Fusion Strike creo que son las cosas más locochonas ahorita Brilliant Stars vamos a dejar al Charizard de último como que por pura pura superstición que no nos ha ayudado en nada pero pues igual en una de esas si le atinamos con calma Melter si tengo que mover el micrófono el problema es que como que no estoy muy bien acomodadito es el primer stream Energía Acerolas Premonition Friends in Galar Probopass Gasphone Thoth Shroomish Pilup Turtwig Execute Foilcito y la última carta es no es Full Art Breloom ok ok nada nada prácticamente porque no las anteriores porque una vez que rotan ya no están en estándar es como Magic que cada cierto tiempo las expansiones nuevas suplen a las anteriores así que mientras más viejo el sobre es menos probable que la puedas jugar ok último sobre de Brilliant Stars chicos vamos a ver cómo está la suerte el día de hoy tenemos ahí una VMAX bastante interesante y coquetona esperemos que salga un Beastar eso sí estaría muy furro Energía Weevil Fracture Café Master Milcery Milkery Carrablast Clafery Cheruby Sauk Magmar y la última cartita es no es Full Art nuestra Full Art fue el VMAX y ya Lucario ok no me molesta tanto podría estar mejor pero estuvo interesante déjame un segundo así que pues nada tenemos el Voltum VMAX un Lucario Rara Foil un par de cositas no tan buenas y nuestra promo de Sylveon V estos paquetes con pocos sobres siento que últimamente no han estado tan buenos así que bajen sus expectativas y cómprenlos si quieren la promocional que traen si no la verdad creo que las Elite Trainer Box y los Blisters de tres sobres a la fecha a mi gusto son el mejor value para comprar ahorita Pokémon nuevo pero bueno ya saben chicos cualquier cosa el tío Melter compra los los paquetes feos para que no les lleguen a ustedes a ustedes les lleguen puras cosas bonitas y cualquier cosa con los amigos de Canto Cards con el código Melter V5 tienen un 5% descuento su primera compra gracias por acompañarnos el día de hoy espero que les haya gustado el video si fue así no olviden darle like suscribirse y darle a la campanita porque dicen que les trae suerte gracias por acompañarnos el día de hoy tengo una excelente tarde una muy bonita noche aquí en los comentarios díganos que han estado abriendo de Pokémon y si les ha ido mejor que a mi los quiero mucho nunca cambien besitos a todos ¡Suscríbete al canal!